Hola Hane, buen día, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hane, ¿cómo ves el sector inmobiliario de Córdoba? ¿Qué estás viendo? Bueno, estamos en un contexto difícil, próximos a las elecciones, y todo eso hace que la gente retarde su toma de decisiones, y bueno, busca, da vueltas, mira, pero nosotros apuntamos fundamentalmente a un sector de clase media, media alta, que está buscando su hogar, su casa. Entonces, eso hace que un poco cambie y tengamos algunos cierres, pero obviamente que la situación no ayuda. Y esos clientes que sí cierran operaciones, ¿qué buscan? Como nosotros apuntamos fundamentalmente a casas, casas de countries, barrios cerrados con seguridad, buscan casas. ¿Casas? Casas. Fundamentalmente casas o housing o complejos. La gente se focaliza hoy sobre todo en la seguridad. Eso es lo que valoran. Valoran la seguridad y los espacios verdes, recreativos, el tema que los chicos puedan seguir jugando en la calle, que bueno, que lamentablemente hoy en la ciudad eso no lo permite. ¿Trabajan fundamentalmente con usuarios finales entonces? Sí, nosotros sí, trabajamos con usuarios finales y fundamentalmente hacemos casas, departamentos, pero para familias. No hacemos proyectos de inversión por ahora, ¿no? Ojalá nos acompañe la economía para en un futuro poder hacerlo. ¿Y en qué zonas están trabajando? ¿En dónde se focalizan los productos que ofrecen? Nosotros nos focalizamos fundamentalmente en zona norte. Valle Escondido, como nuestra vedette. Contame, ¿qué fenómeno es Valle Escondido, no? Sí, sí. ¿Qué tiene? Todo, tiene todo. Todo, Valle Escondido tiene todo. Tiene, tiene, realmente Valle Escondido se consolidó en estos últimos años, porque tiene casas, tiene confort, tiene colegios, tiene hospitales cerca, tiene todo lo que la gente necesita sin vivir en el centro. No hace falta venir al centro. ¿Qué visionario la gente? La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, sí, yo conocí ese lugar cuando, ni bien llegué a Córdoba hace como 30 años, y era prácticamente descampado, y conozco amigas que vivían ahí, y eran dos o tres en todo el barrio. En todo barrio, por ejemplo, los soles, los cielos, había dos, tres personas en todo el barrio. Y hoy no se consiguen lotes. Y un lote sale una fortuna, pero no hay. No hay, fundamentalmente, ya no hay lotes en Valle Escondido. ¿Y hay casas para venta? Hay casas para venta. Hay algunas en construcción nuevas, otras hay barrios que van reciclando. Los soles fue el primer barrio, y bueno, son casas de 20 años, y que hace falta llornarlas. Y entonces compiten con casas nuevas, como por ejemplo el barrio de Santina, Jardín Inglés, que son barrios nuevos. O sea, ¿te conoces Valle Escondido? Conozco Valle Escondido. Conozco Valle Escondido, y aparte, mis mayores clientes y amigos están ahí. ¿Tiene todavía potencial para crecer Valle? Sí, todavía tiene. Sí, sí, se están abriendo, se abrió la calle Gandhi, que continúa hasta Santina. Es un polo comercial importante. Sí, se están haciendo otros shoppings, otros pequeños emprendimientos de shopping, y sí va a crecer. Lamentablemente, este crecimiento también va a perder el encanto de que tenía, ¿no es cierto? Porque, bueno, justamente, la hiperpoblación hace que la gente entonces busque otros lugares para ir alejándose más de la ciudad. Jane, ¿y el valor de las propiedades? Varía, varía, pero están saladitas, como quien dice. No para el mercado, pero Valle Escondido empieza de 280.000 dólares hasta 500. ¿Una casa de cuántos metros? Y una casa vieja de 600 metros de lote de terreno y 250 construida vale eso, más o menos, 280.000. Las casas nuevas salen de 400 para arriba. ¿Y cuál es el perfil del cliente? ¿Matrimonio joven, profesionales, con hijos, gente más grande? Exactamente. La gente más grande se está yendo por ahí a los condominios, que tiene sus hijos, sus nietos que viven en Valle Escondido. Por ejemplo, Green Park. Green Park, El Collado, Pacífico. Entonces, eso es lo que busca la gente grande, que ya tuvo casa grande y que ahora pretende seguir teniendo confort, vivir cerca de su familia, de sus hijos, de sus nietos, pero no quiere mantener más ni el jardín, ni la pileta. ¿Todas las operaciones en dólares? Sí, todas las operaciones. ¿Sí? ¿100% en dólares? Sí, sí, sí. Billete. Cara grande. ¿Qué otras zonas ves con potencial o que ustedes estén trabajando? Y nosotros nos focalizamos en Valle y en todo lo que es zona norte. Cuesta Colorado también se está desarrollando. Cuesta Colorado, ¿dónde queda? Eso está en el Intercountry, cerquita de la Rufina. Es un, digamos, duplex más económico, de un promedio de 80.000 dólares, de dormitorios, pero es una zona que se está desarrollando justamente para gente joven, que sus padres viven en los countries y que se están empezando a independizar. ¿Villa Allende también interesante? Villa Allende es un pueblo interesante. No tenemos muchas propiedades ahí, pero está creciendo hermosamente. Es un lugar muy lindo, igual que el Terrón, que ya también se está extendiendo la ciudad para ahí. Pero el Terrón me parece que es para un público bastante... Más caro, más caro. Es el público de las delicias, el mismo perfil de clase alta, jugadores de golf que no necesitan volver a la ciudad. ¿Qué otros servicios brindan desde Valle Propiedades? Fundamentalmente nosotros hacemos venta y alquileres. Hoy alquileres está muy pobre porque no hay propiedades disponibles para alquilar. Hacemos administración de consorcios y administración de propiedades. Básicamente nos focalizamos por ahora y en este año en eso. ¿El tema locales comerciales cómo está o no tienen en cartera? A veces tenemos alguna oficina, pero no nos abocamos al tema comercial, a locales comerciales. No es nuestro fuerte. Y por otra parte también la dinámica laboral cambió, con lo cual hoy alquilar una oficina o un local es mucho más difícil. Y cambió la dinámica. Entonces, por ahora no estamos abarcando ese nicho. ¿Zona sur de la ciudad? No mucho. No mucho. Si surge alguna oportunidad nosotros no le decimos que no a nada, obviamente. Pero como no nos movemos por ese lado, no nos aparecen muchas oportunidades. O sea, exclusivamente zona norte. Por ahora, sí. Por ahora. Y Valle Escondido. Y Valle Escondido. Dame tres fundamentos para que yo elija comprar una casa en Valle Escondido. Tengo la plata, olvídate, la tengo. Voy y digo, Jane, necesito una casa, vos me decís Valle Escondido. Valle Escondido tenés. Si tenés hijos, vas a tener asegurado el entretenimiento de tus hijos, los pules. El llevar y traer no es una cosa menor. El tema de las distancias. El tema de todos los amenities que tiene la zona. La cercanía a la ciudad. Un lugar lindo, agradable, con vistas. Si querés. Eso. Así que me convenciste. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, Jane, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.